Mi nombre es Sandra Rojas, María Carmenza Carvajal, Ricardo Cortés, César Franco de la organización Cifran Deportes. Bastante contento con el alcalde Peñalosa por este regalo que nos ha dado. Estoy muy agradecida por la cancha sintética que nos beneficia a todos aquí en la localidad. Quedó muy bonita la cancha, esto nos da el beneficio para todos los vendedores que estamos en el sector. Yo trabajo aquí en el sector, beneficiario de la cancha sintética, gracias al señor alcalde Enrique Peñalosa, porque ahora la vamos a poder disfrutar mucho más tiempo. Muchísimas gracias, señor alcalde Peñalosa. Quedó bastante hermoso aquí en la cancha del Parque Olalla, muy contento, muy agradecido con este alcalde Enrique Peñalosa. Muchas gracias, ojalá todos los espacios en todo Bogotáquen, igual a este campo lo hermoso que queda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.